Mira, acabo de descubrir una forma de cómo reparar pinchazos, ¿ves? No se ve, chaval. ¿Ves? Mira, la forma de repararlos ayer, en dos segundos se repara, ¿no? Hay un truco para reparar el pinchazo, ¿no? No le quiero decir por qué arruina el negocio, las tiendas, ¿sabes? Mira, en menos de dos segundos, chaval, menos de diez segundos, chaval, el pinchazo se arregla, chaval, mira, ¿ves? ¿Ves? Diez segundos, chaval, ¿ves? Tres pinchazos. Entonces, el secreto, el secreto de eso, está ahí. Mira, ese es el secreto. ¿Ves? Ese, ese cartón que hay ahí, eso que está ahí, eso es el secreto. Entonces, he descubierto la forma, ¿ves? Es un secreto, vamos a enfocarlo. ¿Ves? Se echa ahí un pegamento, pegamento glue, ¿ves? Pegamento glue. Pues eso, con ese pegamento glue, se repara, chaval. Ayer arreglé como seis pinchazos, chaval, en diez segundos, chaval. Buah, chaval, y queda de puta madre, queda muy bien. Luego ahí. Mira, esto es el secreto. No voy a enseñar el pegamento porque... Pegamento, bueno, me he quedado acojonado porque, mira, ya había pinchado dos veces, chaval, y mira, qué contento estoy, chaval. Uff, queda, queda nuevo, chaval. Jota mierda. Queda nuevo, joder. Entonces, se le echa pegamento, ya lo he visto, se echa pegamento y se queda, queda nuevo, chaval. Dos segundos, diez segundos, chaval. Y un pegamento especial. Un pegamento especial, no voy a decir cuál es, pero está muy bien. Lo echa, chaval, diez segundos, plas. Arregla un pinchazo, chaval. Impresionante, joder. Uff. Igual lo digo, chaval, igual digo, cuál es el pegamento. A ver. Igual, igual lo digo, a ver. Ahí está. Mira, 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 el pegamento. Mira. Lo voy a enseñar, chaval. ¿Ves? Super 5.000. Mejor, chaval. Lo he enseñado. O sea que ya... Toma, fuculo, mira, enséñalo. Mira. Pega, pega de todo, mira, a ver. Foca, joder. Toma, goma, metal, vidrio, madera, cerámica, plástico, lo pega todo, chaval. 5.000, ¿ves? Super 5.000. Qué guapo, chaval. 10 segundos, chaval, arregla todo. Bueno, luego... Hago un truco, mira, si eso lo... Esto... El tubo este lo llenas de agua, chaval. Lo llenas de agua. Así, lo llenas de agua. Haces así, a manguera, lo llenas de agua. Bueno, de metal, ¿no? Pero lo metes dentro de una botella de 5 litros, ¿sabes? Y coges el soplete y calientas por la parte de abajo. ¿Ves? La botella. Te puedes luchar con agua caliente, chaval. Con el puto soplete. Y más trucos. Así un asiento de bicicleta, chaval. Que lleva una bici y tres ruedas. Y lleva un arnés. Un arnés con una barandilla, como una a la delta. Y vas ahí con la bici, chaval, de tres ruedas. Y una a la delta, chaval, qué guapo. Luego hay un asiento de bici. Que lleva dos tubos invertidos. Y... Dentro de cada tubo lleva un muelle. Y cuando vas a... Y los dos tubos están sujetos como... A dos... A dos... A dos... Ruletas. Y cuando bajas el pie... Gira... Y baja, ¿no? Gira y baja. Bueno. Y hay un muelle que lo sube otra vez. Asiento de bicicleta. Los guas trucos. No sé. A mi meta. Bueno, ya hay seis minutos, joder. Puta madre. Qué guapo, chaval.